Buenas gente, volví, era hora, un mescito en pausa y necesitaba hacer videos porque me aburro. Espero que estén bien. Bueno, son suscriptores de este canal, obviamente ustedes también. Y bueno, para el día de hoy, en este regreso, tras esta intro rara, hablaremos de una selección y una historia rara también. Bien, vamos a hablar de una de las selecciones más importantes para este canal, fuera de San Marino o Luxemburgo. El equipo del que más he hablado, sin contar ellos dos, es Israel. Selección que puede que te guste más o menos, o puede que no te guste nada, pero por las sanciones han sido unos auténticos nómadas del fútbol. Y por eso me gusta mucho hablar de ellos, llegando a estar incluso en un torneo de Conmebol, sí, tal cual, en Sudamérica. En ese entonces, en los años 80, los hebreos no tenían una confederación fija, tras ser echados de la AFC en el 74. En esa época, saltaban entre OFC y UEFA para jugar eliminatorias al Mundial, pero sin pertenecer a ninguna realmente. Esto en cuanto a la selección mayor, para la sub-20 pasó algo curioso, una idea que hizo levantar la ceja de muchos. El sudamericano sub-20 iba a hacerse en 1988 en Argentina, y la Conmebol decidió traer una selección invitada, cosa que apenas había sucedido en este campeonato una vez, y después de este caso, no volvió a suceder jamás. El que me comentó primero cuál fue el otro país invitado al sudamericano sub-20 y cuándo participó, le fijó su comentario. Ya con eso era raro. Pero que llamaran a un equipo que ni siquiera era americano y que probablemente era el equipo más polémico del mundo y de la historia del fútbol, pues incomodó a muchos, como a los dirigentes de Perú y Ecuador, que tomaron a la decisión como abusiva y arbitraria. Que no se nota que estoy copiando la Wikipedia. ¿No saben qué? Sí, me copié la Wikipedia para esto. ¿Algún problema o qué? Porque leeré exactamente la respuesta del vicepresidente de la Conmebol en ese entonces, que está en la Wikipedia. Es cierto que ellos no han pertenecido a ninguna asociación de balompié en el mundo, pero es tiempo que comienzan a participar en algún lado. El motivo por el cual ellos se pegaron el viaje hasta Buenos Aires es porque querían disputar la eliminatoria al Mundial Juvenil de 1989, y la Conmebol fue la única que le abrió las puertas. Bueno, ya sabemos por qué estuvieron allí. Ahora hablaremos de cómo fue su desempeño, que es lo que muchos esperan. A diferencia de lo que muchos creerían, no les fue mal. Y si ustedes quieren que les muestre imágenes de estos encuentros, les diré que se jodieron porque a duras penas hay fotos borrosas de algún encuentro random, además de estar todas a blanco y negro, así que usen su imaginación para ver esto. Tampoco sabemos quiénes marcaron los goles. Increíble la poca información que hay. Pero bueno, se sabe la fecha del partido y el estadio. El José Amalfitani, de Buenos Aires. El debut fue el 2 de mayo del 88 ante Paraguay, donde ganaron por la mínima, empezando bastante bien. Pero ante Argentina perdieron por 2 a 0 en la segunda fecha. Y curiosamente, la única imagen del equipo israelí en la Copa es esta, de la tercera fecha ante Perú, partido que perdieron por 2 a 1. Cuatro días luego se repusieron y ante Venezuela ganaron por la mínima y golearon 3 a 0 a Chile en la fecha final. Pese a esto, quedaron terceros de grupo, con los mismos puntos que Paraguay, quienes avanzaron de ronda con mejor diferencia de gol. Israel acabó quinto de todo el campeonato y no pudo clasificar al Mundial Juvenil, pero fue una actuación decente. Finalmente, tras muchas décadas, lograrían por fin clasificar al Mundial Juvenil, el de 2023. Y bueno amigos, eso es todo. Es una historia cortica, pero quería narrárselas. Y pues nada, quiero saber sus opiniones al respecto. Ustedes saben que los leeré. Ustedes ahora deben saber de que no me voy a demorar un mes en traer videos. De hecho, este mes va a estar bastante movidito, así que pues acentos al canal. Los quiero. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse si no lo han hecho, porque hago videos sobre fútbol y sus historias curiosas bastante seguido. Les invito a seguir mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links de ambos están en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter y finalmente Instagram. Ahí publico cuando se suben los nuevos videos de cada canal y otras cosas externas. También pueden seguirme en Twitch, donde hago directos de vez en cuando allí. Ah, y si quieren apoyar algo más al canal, háganse miembros. Tendrán recompensas como usar los emojis del canal, ver antes que los demás los nuevos videos que subo. Si hago miniaturas censuradas, las verán ustedes sin censura. Les adelantaré temas de mis próximos videos. Y los miembros GAN5 tendrán su nombre en la pantalla de miembros al inicio de cada video, después de la intro, como pudieron ver. Amigos, les invito a ver el video del canal Fútbol a la Turca, donde estoy invitado junto a otros youtubers hablando de los apodos de los equipos del fútbol turc. Si les interesa saber cuáles son y cuál me tocó a mí, pues vean ese video, quedó bastante bueno. Dejo el link en la descripción y en un comentario fijado. Yo veré, comenten que van de parte mía. Por cierto, se me olvidaba, voy a participar en la Mufas Mundial de GSports. Espero que no me vaya tan mal como me fue con el Arsenal, así que pues, el sorteo va a ser el viernes en el canal de él. Dejo el link del sorteo cuando ya esté listo, en un comentario fijado. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Crisín. ¡Gracias!